¿Una obra de arte en el cielo? ¿Sería una locura imaginar algo así? Claro que no. Júpiter, gracias a sus matices, contrastes y diversidad en sus colores, podría interpretarse como una total obra de arte. Así es. En el cielo encontramos la luna, las estrellas, meteoros y... planetas. Sí, también encontramos planetas a simple vista, quizá y muy probablemente los conozcamos con el nombre de luceros. Sin embargo, en una cápsula anterior te dábamos tips de cómo diferenciar los luceros de las estrellas. Hoy, el turno es para el planeta más grande del sistema solar, Júpiter, planeta que en estas fechas se está dejando ver en el cielo. Claro, si no hay nubes. Y hoy aprenderemos a cómo identificarlo. Primero, debes abrigarte. Hace frío por estas épocas. Saldrás a tu ventana o lugar abierto en casa desde las 9 y 30 de la noche y buscas el punto cardinal oriente. En Bogotá puedes ubicarte con los cerros orientales. Ahora, hacia tu derecha, quedará el punto cardinal sur. Entre estos dos puntos verás dos puntitos brillantes en el cielo, muy cercanos, muy brillantes. No son ovnis, tranquilos. Son dos planetas. El que se encuentra más abajo, a menor altura en el cielo, es Saturno. Y el que queremos observar está un poco más elevado, de color como blanco. Y además no titila. Ese es Júpiter. Júpiter. Ven, ya que lo vimos desde la Tierra, vamos. Viajemos hacia allá. Aunque tardaríamos en realidad como 5 años a una velocidad de 618 kilómetros por hora. Eso fue lo que tomó a la sonda espacial Juno para llegar a este planeta. Acá solo tardaremos un par de segundos. Júpiter tiene una pequeña parte sólida, muy adentro de su enorme capa de gases, principalmente de hidrógeno y helio. Sus nubes de amoníaco e incluso de agua generan contrastes de colores que parecen sacados de una obra de arte. Y para despedirnos, vamos a buscar un animal en Júpiter. Yo les doy pistas. Es de color como azul. Es gris. Vive en el agua. En Colombia nos encontramos rosados. Y son muy inteligentes. ¿Ya saben qué animal es? ¡Exacto! Un delfín. Por los remolinos y vórtices en Júpiter, podemos imaginaros la forma de esta criatura marina. Ahora es tiempo de un reto. Ve a mirar las últimas fotografías de Júpiter tomadas por la sonda espacial de Juna. Mira las formas y encuentra algún otro animal con los mismos vórtices. Públicala en las redes sociales con el hashtag BajoelMismoCielo. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Buenos días para ti y para que juntos descubramos las maravillas del cielo. ¡Suscríbete al canal!